hola que tal gente de youtube aquí arcana nadie tiene una nueva batalla del formato en contra de álex baltronado conocido como tachox antes de empezar con la batalla le quería invitar ya que las inscripciones para la master league ya empezó con el premio va a ser entre 100 a 150 dólares dólares depende de los participantes que esté pero ya ya empezó las inscripciones porque internacional ahí están las reglas pueden leer todas las reglas ahí están las reglas o sea está totalmente documento para que lo puedan leer cualquier pregunta me lo pueden mandar por mp o también en acá en en youtube bueno sin más que decir el momento de empezar con la batalla empieza por enviar aquí a saltar mantan que usa youtube y encuentra mi amigo recibe daño ya que mi pokemon tiene el rock y helmet aquí uso tres legendarios la cual se me pasó uno que fue ente yo mayormente siempre uso dos legendarios si es que uso más si si uso legendario máximo que yo uso solamente son dos porque manda nada más como legendario pero tal vez se me pasó o sea ente porque así tendría que ir al canal y pensé que como escogí rápido pensé que era al canal pero fue no 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 fue así después que usé tres legendarios porque en sí mayormente cuando buscó quiero decir nuevamente me vuelvo a corregir cuando solamente uso legendario mayormente uso una nada más por el equipo así si es que llega a usarlo pero bueno momento de empezar de seguir con la batalla hay que decir yo fui por el knockoff después después de youtube en contra de blizzie y en el cambio envía a mi fraleguero que voy a usar mi dragon dance para aumentar mi ataque y mi velocidad más uno y bueno él me va a usar el tunnel wave tratar de paralizar a mi fraleguero pero mi pokemon tiene el long barry es tiene la habilidad surfers podría ponerle life or ya que tiene surfers pero mayormente ahora como debe que tanto paliza o queman el pokemon preferí usar mejor el hombre y por eso que me ayudó en esta batalla aquí por mientras con blizzie porque ahora va a enviar a gastrodome y aprovecho para usar crunch la cual da un daño más o menos para mí tampoco más sé con que con crunch más puede eliminarlo el uso como ya vienen que me llega a quemar con que suerte pero bueno es momento de seguir a la batalla en momentos de seguir más en la batalla voy a aprovechar usando el dragon dance porque en sí ya la quemadura recorta por la mitad del ataque en sí ya es un poco inservible ya que a mitad hierro ya que usó el hombre anteriormente mientras que él va a usar el recover va a usar stockpile después aumentaron sus defensas simplemente con mi fraleguero se vuelve un poco más difícil de pararlo ya que como esa quemadura pero bueno nuevamente uso stockpile aquí como le había dicho creo que es la primera vez esto para si es la primera vez que uso stockpile pero bueno un pokemon que le puede parar a este gastrodome sin el problema vendría a ser micro feo así que después de usar crunch en conozco mi fraleguero y hacer un daño regular a su gastrodome voy a hacer un cambio ya que él él ha lejos el baltonado simple simplemente tratando de hacerme esto hasta que mi pokemon carga carga debilitado por la quemadura pero bueno voy a hacer un cambio esta vez voy a llamar a mi fraleguero voy a usar mi club fable porque sé que lo puede parar muy bien al gastrodome usa el stockpile mientras que yo voy a aprovechar para usar el coalmine aumentando mi ataque especial y mi defensa especial así que ahora aquí prediciendo un cambio después que después que usas compresión un cambio voy a usar el mundo las la cual la proyección me sale bastante bien él va a usar al dinamita que vendría a ser él había hecho anteriormente bueno si había hecho inferiormente me equivoqué en si era tarmanitan pero bueno al lado un daño irregular a la clase de manitan y en el cambio voy a enviar mi fraleguero ya que mi fraleguero está quemado es el pokemon que quiero certificar ya que está casi por morir el slayer blitz termina por debilitarme el fraleguero pero aún así mi fraleguero es un buen trabajo aquí mientras que recibe el año del rico voy a enviar aquí a mí de ansia y voy a mega a evolucionarlo porque este es mi mega voy a usar el moon blast prediciendo un cambio sabiendo más o menos que él pensó que iba a usar un ataque tipo roca ya que era efectivo en contra del manitan pero un ataque como moon blast creo que hubiera sido suficiente para eliminarlo a darmanitan y creo que no se hubiera quedado ya que no era efectivo en contra de mí de ansia así que moon blast en contra de gastronom le hace un daño más o menos por la mitad un poquito más pero él se recupera con los leftovers dejándole a la mitad nuevamente uso moon blast cruzando los dedos y que esta vez haga el daño de la mitad como anteriormente y lo pueda debilitar y así es así sucede llegó a debilitar al gastronom ahora va a salir el raico esta vez voy a usar el ataque físico él usa como aumentando su defensa especiales como ataque especial se pensó que iba a usar nuevamente moon blast o el power no se puede ser comentó su defensa especial pero esa vez fui por diamond storm la cual es un ataque tipo tipo físico así que no importó que usaran con mike él aprovecha para usar el thunderbolt y le hace un daño regular la aguanta con 11 puntos de salud nuevamente diamond storm llegó a eliminar al light hole ahora él va a enviar a su crocodile más seguro que va a usar el airquake ese era lo más obvio así que hago un cambio y en el cambio voy a enviar mi clave fable ya que sé que puede aguantar el ataque de este pokémon el usar airquake pero mi clave fable tiene el objeto el ki berry que va a aumentar su defensa ahora voy a usar él el software para recuperarme mientras que le envió a su darmanitan mi vida está basa casi casi llena por casi nada fue el que le faltó en la aprovecha por el software clic es que tiene el cheer force es un pokémon creo que era adamant por el año que causó a mi clave fable y aún así lo recibo más lo aguanto bastante bien el clave no puede aguantar bastante bien después del ki berry la cual este clave fable este puede atacar bastante bien nuevamente en un saldo el flair blitz no lo debilita me creo que es debilitado por su rico así que nuevamente su replic aguarda muy bien mi clave fable menos mal que no fue el golpe crítico porque si no hubiera debilitado a mi clave fable sin ningún problema y aquí darman tanca debilitado yo aprovecho para usar el software ahora va a enviar a su aerodáctil ranger fast que va a mega funcionar así es su mega de él él no trata de usar ni home close ni nada parecido ni protect simplemente va a atacarme clave fable usando el iron head cual es su perfecto en cuanto a mi clave fable pero hace una tercera parte de daño uso moon blast él hace un daño regular a su pokemon le hago más o menos la tercera parte debajo de su ataque especial en la que hay en portada ya que aerodáctil es un pokemon de ataque físico él usa iron head me causa el flinch en contra de mi clave fable no soy capaz de arcar y un siguiente iron head en contra de mi clave fable es suficiente para eliminarlo ahora va a ser jolteon voy a aprovechar para usar el bowl switch la cual también pude haber usado el iron power ice que era súper efectivo en contra de aerodáctil y también hubiera sido súper efectivo en contra de su crocotal si hubiera hecho cambios pero bueno llegó a eliminar a aerodáctil y decidió quedarse menos mal que cuando usé bowl switch él no hizo el cambio así que estaba antes no estaba decidido todavía se usaba se usaba giron power ice o si usaba el bowl switch pero bueno aquí sale mío usa el airquake vas a usar crocodile usa el airquake no me elimina aprovecho para usar el knockoff y llego a quitar el trade scarf la cual esto me beneficia bastante porque si no con todo el juego yo creo que después de eliminar el menú hubiera sido simplemente imparable su pokemon hubiera sido suficiente para que elimine a todo mi equipo me barra completamente él tiene habilidad maxi así que ahora envío a mi llancio y llancio hace más rápido porque ya le quite el choice cast aprovecho para usar mundlas súper efectivo en contra de cruzada y esto va a ser la batalla en contra de alex paltonado espera que les haya gustado la batalla y bueno no olvides like y bueno si tienen algún comentario y también nuevamente invitarles a la liga de pokemon internacional master league y con el premio que le había hecho anteriormente esa base a todo